En octubre de 2021, el exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, fue formalizado por lavado de activos, falsificación de instrumento público y malversación de fondos. Entre el año 2015 y el año 2017, fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a la Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de introducirlos a su patrimonio individual y de su familia. El Ministerio Público cuestionó 52 depósitos bancarios en las cuentas personales del exfuncionario policial y en total serían 146 millones de pesos que habrían sido desviados desde los fondos reservados de la PDI. Su esposa, María Magdalena Neira, también fue formalizada. Compró un departamento en Las Condes por un valor superior a los 400 millones de pesos, lo que para la Fiscalía se trató de lavado de activos. La utilización de cuentas bancarias de cónyuge, quienes operaban como testaferros facilitadores de sus productos bancarios e instrumentos financieros, recibieron parte del dinero ilícitamente sustraído de manera fraccionada. No existe prueba directa respecto del vínculo entre los depósitos en efectivo en favor de los imputados y los gastos reservados entregados a la Policía de Investigaciones. No se ha entregado ningún antecedente serio para acreditar o justificar que los dineros depositados en efectivo tienen como origen los gastos reservados. Incluso el séptimo juzgado de garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para Héctor Espinosa y ahora la Fiscalía solicita una pena de 20 años de cárcel, 10 años por malversación, 5 por lavado de activos y 5 por falsificación de instrumento público. El trabajo del fiscal Eugenio Campos en el desarrollo de esa investigación, esa investigación se encuentra a su cargo, cuenta con todo el respaldo a la Fiscalía Nacional. El fiscal Eugenio Campos, uno de los fiscales regionales más destacados que existen en el país, estamos absolutamente convencidos que han realizado una investigación objetiva, seria y acuciosa, que esa acusación tiene fundamento. La defensa de Héctor Espinosa solicitó la reapertura de la investigación, argumentando que existen 7 diligencias que estaban pendientes, lo que fue acogido por la justicia. Es duro cuando presentamos una acusación en contra de un exdirector de la policía. Es una situación dura, pero vamos a cumplir estrictamente con el encargo que recibimos de la ciudadanía y con la promesa que hemos hecho de velar por la correcta aplicación de la ley, pase lo que pase, pese quien pese y pise quien pise. El impacto que tiene no es solo el económico de estos recursos que fueron en el fondo sustraídos para uso personal y que no se utilizaron en algo tan relevante como la inteligencia, sino que además tiene un impacto en la confianza de las instituciones. Ahora, el plazo de investigación se extenderá por 40 días más para recabar los antecedentes solicitados por la defensa y completar la investigación contra el ex líder de la PDI.